Colombia mantiene hoy las alertas roja y naranja por las crecientes súbitas y los deslizamientos de tierras en gran parte del país, afectado desde 2010 por lluvias casi continuas que dejan hasta el momento 408 muertos y 22 desaparecidos en poco más de 15 meses. Las alertas fueron confirmadas por el IDEAN, que advirtió que la actual temporada lluviosa, la primera de las dos anuales en Colombia, irá hasta mediados de junio. Ante la persistencia de las lluvias, la alerta roja se mantiene en 13 de los 32 departamentos colombianos, incluidos todos los de la región andina, la más poblada y que cuenta con más accidentes geográficos. El IDEAN también mantuvo la alerta roja sobre el río Bogotá, que ya ha causado con algunos de sus afluentes inundaciones en el norte de la capital colombiana y varias localidades vecinas como Chía, Cota y Mosquera, afectadas el año pasado por desbordamientos catastróficos. La actual temporada lluviosa que afronta Colombia es la tercera consecutiva con los efectos del fenómeno meteorológico de la niña, que según el Centro Científico ya entró en declive, pero mantendrá su influencia hasta mediados de este año. Los registros de la Cruz Roja Colombiana, que tienen movilizados en todo el país a sus 42.000 voluntarios, muestran que las lluvias de 2011 dejan 89 muertos, 22 desaparecidos y 57 heridos, así como más de 77.000 damnificados.